Hola, soy Cristel Mujica Rodríguez y vivo aquí en Guanajuato y te invito a que vengas a conocer todos los lugares como son el Pípila, el Teatro Juárez, las Momias, están muy padres y también a que vengas a conocer el festival Exposión Ancorta. Y yo soy Miriam, yo te invito aquí a que vengas al festival, está muy padre, conoces cosas de otras culturas, por ejemplo, el Paiselita de Cintia, los cortometrajes y aparte los del Panteón, se ponen muy fuerte porque son el terror. Te invitamos a que vengas.